Meca, culturismo y fitness TV. Aquí estamos de vuelta. Ustedes bien saben quién soy yo. Mi nombre, Robert Ospeales. Vamos a hablar de esta comparación que hizo Fernando Arroyo. Por cierto, el número uno en comparaciones de físico-culturistas a nivel mundial en Instagram. Vale la pena que nosotros sigamos a este chico. Ahí tienen ustedes la cuenta en Instagram de él. Es mexicano. Apoyémoslo entre nosotros mismos. Yo les voy a decir algo bien importante aquí para que lo puedan entender. Nosotros cuando vamos a valorar a un culturista no podemos simplemente hacerlo porque nos cae mal. O porque creemos que hay cierta desproporción en su cuerpo. Es evidente que Kairen la tiene, pero también Brandon Corrie la posee. No quiero ser rudo con Brandon Corrie. Ustedes bien saben que yo lo aprecio mucho a él. Y lo admiro como físico-culturista. Merece respeto. Porque él es el actual campeón Mister Olimpia. Pero aquí estamos haciendo una cierta suposición de qué podría suceder. Si Kairen se monta en la tarima, como nosotros nos acostumbramos a verlo a él, es complicado que Brandon Corrie le gane. ¿Por qué? Los detalles musculares de Kairen, la separación y las estriaciones que tiene en su cuerpo, que eso es genético, amigos. Y el secado que presenta en la tarima es difícil de superar. Solo un hombre lo pudo derrotar más de una vez. Se llama Phil Heath. Pero ustedes dirán que tengo cierto favoritismo hacia Kai Greene. No, yo les voy a demostrar sencillamente algo que es una matemática que no falla aquí. Uno de los mejores competidores de toda la historia se llama Dexter Jackson. Desde el 2011 que Kai Greene quedó de tercer lugar cuando Phil Heath gana su primer Mister Olimpia. 2011, 2012, 2013, 2014. Allí estuvo Dexter Jackson. En ningún momento, amigos, le pudo ganar a Kai Greene. Para que ustedes vean lo complicado que es ganarle a Kai Greene. Sean Roden tiene buenos detalles musculares. Pero siempre que estuvo Kai Greene allí, tampoco dio. Eso es lo que yo quiero tratar aquí de darles como explicación para que entiendan quién es Kai Greene. Evidentemente ha pasado años ya. Desde que este hombre no compite. 2016, Arnold Classic, Australia. 2014, Mister Olimpia. Pero hay algo a favor de él. Si hacen, el lunes por cierto, yo voy a hacer, estoy esperando las declaraciones de la IFBB. Van a posponer el Mister Olimpia. No se sabe para cuándo. Si dan la fecha, debo decir algo que va a ocurrir allí. Amigos, para que lo entendamos. El Mister Olimpia. Tiene una cosa que se llama clasificación. Automáticamente los cinco primeros lugares del año pasado, en la categoría abierta, quedaron allí clasificados. Pero hubo, o se debieron haber efectuado competencias todos estos meses. Desde el lockdown, la cosa esa que yo no sé ni siquiera cómo se llama en español. No podemos salir a la calle. Y disculpen, porque vivo en un país donde se habla inglés y no sé cómo se dice eso en español. Pero eso no tiene nada que ver. Estamos encerrados, amigos. Ahora, entiendan esto. Todas esas competencias que no se han celebrado, ahí tenía gente que competir para clasificar al Mister Olimpia. No importa cuándo vayan a posponer el Mister Olimpia. Lo que sí es seguro que todas esas competencias que daban clasificación para ese evento, no van a tener la misma concordancia con el Mister Olimpia. Tenga la seguridad que va a ser así. El Mister Olimpia va a tener, en estos últimos años, la menor participación de competidores. Y eso va a beneficiar de seguro a Kai Green. Ahora, si Phil Heath toma la decisión de competir, y es que también hay algo ahí que tenemos que cuadrar nosotros. La zona media, pero bueno, vamos a decir que puede solucionar ese problema. Y Phil Heath también, la cosa se pone dura para Kai Green. Kai Green jamás le pudo ganar a Phil Heath. Una u otra razón, no le pudo ganar. Y yo no creo que eso vaya a cambiar. Porque todavía, a pesar de todo, el que compitió más cercano al día de hoy, se llama Phil Heath. Y se presentó súper seco y súper cortado, pero la zona media le falló. Esto no está fácil. Lo cierto es, y lamentablemente lo digo de esta manera. Si Phil Heath vuelve, y si Kai Green vuelve, yo no veo que Brandon Curry pueda ganarle a ellos dos. Y tampoco, ni siquiera al mismo Sean Roden. Esto, si está complicado. Se despide, rogeros pedales, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor.